¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duhania Campos de Nelis Garden Designs. Bienvenidos a esta sexta clase de diseños rápidos o diseños de salón. Bienvenidos a esta su casa, este es su canal y bueno voy a estar trabajando dos diseños que son sumamente rápidos y voy a estar esmaltando con este que es como un coral. Pueden verlo. Voy a estar esmaltando la base. Recuerden que los tips deben de estar bofeados. Voy a poner la primer capa para cubrir. Y en esto lo que se trata es hacer un poco de diseños un poco locos de que los colores que tengamos o de las combinaciones que hacemos muchas veces podamos sacar ideas nuevas. Ay vean mis uñitas ya. Ya están opacas, ya están como estoy con las prácticas del nail cup. Ya estas pobres han sufrido más de la cuenta. Pero bueno, más bien ahorita me las tengo que bajar para hacer las prácticas o las tareas de lo que es estructura para presentar las tareas. Bueno, voy a estar pintando la segunda capa pero voy a esmaltar solamente la mitad. pero no voy a llevar a curar la lámpara. Voy a estar utilizando este que tiene glider. Vean, es un verde hermoso. Son como un verde menta pero es súper, súper cargado de glider. y voy a estar esmaltando la otra mitad. Ok. Y que voy a estar haciendo con un puntero. Voy a estar, vean lo fácil que es. Voy a estar pasando el puntero de lado a lado. Vean lo fácil que es. Y lo bonito que queda el diseño. Simple y sencillamente barremos de un lado a otro. Voy a repetirlo. Y cuando ya lo terminamos lo vamos a llevar a curar la lámpara por un minuto. Ok. Y lo vuelvo a realizar. Jalo, 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 jalo. Y vean que el diseño en realidad queda muy bonito. A mí, yo me las he hecho así, a mí me gusta mucho. Porque es algo loco, es algo bonito y a la cliente le va a gustar mucho. Esto es un diseño 100% vendible. Si las tenemos en coral podemos hacerle algo así, completamente loquito. Ok. Ahora vamos a hacer algo un poquito más complicado, pero siempre va a tener una mecánica bonita, divertida. Y bueno, ¿de qué color voy a esmaltar mi uña? La voy a esmaltar del color que yo quiera. La base, en este caso voy a seguir utilizando este coral. Voy a poner la primera capa y voy a llevar a curar por 30 segundos. Se van a quedar sorprendidas con este diseño. Voy a curar 30 segundos. Mientras tanto voy a estar echando unas gotitas. de este esmalte. Voy a echar de este que tiene glitter, pero voy a poner muy poquito, es como para darle un poquito de luz. Y este aquí es un color totalmente en contraste. Ok. Vamos a limpiar nuestro puntero y vamos a guardarlo. Vamos a estar necesitando un liner. Puede ser uno así o así. Este es un poquito más largo, me gusta más. Bien. Voy a sacar... Voy a ponerle el top coat a este para que se me vaya curando. Y lo podemos decorar con alguna pedrería. Si nos es del gusto. Estos diseños, chicas, chicos, si tienen que hacerse con semi permanente porque es lo que nos permite correr. Habría que ver si los esmaltes de hoy día, este... Los tradicionales nos permiten hacer esta técnica porque secan demasiado rápido. Entonces no vaya a ser que se nos haga una pelota, una chorcha. Como le dije yo el otro día, Wandalis. Ok. Voy a estar aplicando la segunda capa. Ni muy abundante, ni muy seco, nada más que tenga buena cobertura. Y recuerden, no voy a llevar a curar a lámpara. Con mi pincel voy a estar recogiendo. Y no voy a necesitar estar... Eh... Estar, este... Limpiando mi pincel. Voy a recoger una gota. Vean esta gotita. Voy a ver si lo acerco un poquito más. Esa gota es la que me va a servir para hacer lo que yo quiero. Esto va a ser como hacer un blumen, pero con la base en color. Y se va a ver súper bonito. Ok. Yo voy a venir... Voy a poner... Simple y sencillamente voy a estar haciendo gomitas. Voy recogiendo. Vean lo bonito que se va viendo. Y como no necesito estar limpiando mi pincel, entonces se hace una combinación de colores muy bonito. Y, en realidad, el diseño se abre a su antojo. Entonces, yo puedo jugar con los tonos, con las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí en el centro se me abrió mucho. Bueno, puedo venir y poner en el centro. Vuelvo a jalar. Vuelvo a jalar. Vuelvo a jalar. Vean qué bonito. Que en realidad queda. Es muy divertido hacer este tipo de diseños. A mí me gusta mucho. Voy a limpiarlo. Veanlo. Voy a limpiarlo para que lo veamos otra vez. Puedo llevarlo a curar a lámpara un minuto en una lámpara LED. Si es una lámpara UV, serían dos minutos. Voy a estar aplicando la segunda capa. Y, en este caso, vamos a hacer unas comitas más pequeñitas. Y no llevo a curar a lámpara. Ok. Entonces, voy a hacer. Ok. ¿Listos? Voy de nuevo. Voy a estar haciendo las comitas desde aquí. Vean cómo el color se mete en el coral. Muy bien. Yo puedo jugar con los colores y con el movimiento del diseño. Y yo voy a limpiarlo. Y yo voy a limpiarlo, si lo voy a limpiarlo. Y yo voy a limpiarlo. Voy a limpiarlo. Y yo voy a limpiarlo. Y yo voy a limpiarlo para que lo folga. Y yo voy a limpiarlo. ahi lo tienen ahora yo puedo con este mismo diseño y son diseños sumamente fáciles voy a ponerle top coat y esos serían los dos diseños de esta semana pueden jugar no les voy a dejar este que sea un diseño x quiero que jueguen con la textura del color no curado y ponerle las gotitas encima de los otros esmaltes que ya tengamos que ya tengamos sobre nuestra mesa podemos jugar con los colores de eso se trata que hagamos cosas diferentes y que podamos en realidad compartir y que podamos hacer cosas muy divertidas voy a ponerle el top coat vean que hermoso que sea me encanta ya voy a curar la lámpara y eso sería todo por esta clase nos estamos viendo en el próximo video chao bye chao 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 Gracias.